¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hacer un maquillaje con puros productos rezagados o viejos que tengo. Entonces voy a tratar al transcurso del video irles diciendo más o menos la edad de cada uno de estos productos. Todos los productos que voy a usar en este momento probablemente ya estén caducados, así es de que deseenme mucha suerte con mi piel. Voy a aplicar esta base de maquillaje que ni siquiera es de mi color, pero bueno. Lo voy a aplicar con la yema de mi dedo. Como aproximadamente tiene tres años conmigo, ahora está muy pegajoso y se seca muy pronto. Ahora como sombra de transición voy a estar ocupando este color de aquí, que es un trío para la ceja, viene también con una cera aparte. Me gusta mucho, hasta la fecha lo sigo usando de repente en la ceja, de repente como sombra, porque me han gustado mucho estas sombritas. Y tengo aproximadamente seis años con él. Ahora voy a aplicar como segundo tono de transición el color café. Tengo estas sombras, esta paleta de sombras que la compré hace seis años. Son todas brillosas, tienen mucho polvo y para ser honesta poco pigmento. Ahora voy a usar estas de bisú, ya se quebraron dos. Una era tinto y la otra no recuerdo qué color era. Pero voy a trabajar con este color negro. Como delineador voy a estar utilizando la cera que viene para las cejas de este cuarteto junto con el color negro de sombra. Tengo que reconocer que estoy sumamente impresionada por la pigmentación de estas sombras a pesar de la edad que tienen conmigo. Creo que el delineado se hace súper fácil con esta cera y esta sombra. Ahora voy a usar este corrector de Milani. Está totalmente seco. Entonces voy a aplicarlo en mis ojeras. Con este tengo aproximadamente tres años. La verdad es que creo que por la edad que tiene está un poquito duro y pastoso. Entonces tuve que calentarlo un poquito con aire caliente para que pudiera moverlo con la brocha. Encima de mis correctores voy a estar aplicando la base de al principio que les mostré. Para sellarlo todo voy a estar utilizando este. De entrada ya olía súper mal la base líquida y este también huele muy mal ya. Para mis cejas voy a estar utilizando este. Estoy utilizando la tonalidad más oscura y aunque aún tiene muy buena pigmentación, yo creo que no es bueno para nuestra piel estar aplicando productos tan antiguos. Volví a utilizar la mezcla que utilicé para hacer mi delineado en la parte de arriba y estoy haciéndolo por la parte de abajo y también lo estoy poniendo en la línea de agua. Este bronceador tiene conmigo dos años, poquito más de dos años y debo decir que es lo más nuevo de lo más viejo. Como rubor voy a estar utilizando este de Mary Kay que también tiene yo creo que unos seis, cinco años conmigo. Como iluminador voy a estar utilizando esta sombra de Bob y también tengo aproximadamente dos años con ella. Para mis labios voy a estar utilizando este lip gloss que viene en un envase así pequeñito. Tengo ocho años yo creo con él. Venía en un set de muchas pinturas. Y este es de las pocas cosas que sobrevivió de ese set. Ahora voy a usar este rímel de Maybelline que tiene muchos, muchos años. Este sí de verdad está muy seco. Estas pestañas me las he puesto unas cinco veces. No son muy viejas y no están muy maltratadas pero tampoco están nuevas. Entonces por eso las apliqué en este video. Y bueno chicas pues esto ha sido todo. Así es como queda el maquillaje. Siento mi cara muy pesada por la cobertura de esa base. Ando en pijama como se pueden dar cuenta y ahorita me voy a lavar mi cara para irme a dormir. Yo creo que si me dejo este maquillaje más tiempo mi cara va a terminar roja y llena de granito. Les estaré notificando qué es lo que pasa con mi rostro después de usarlo. Mi rubor acaba de colapsar. ¡Gracias! Ustedes de mi rostro después de usarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video